Pedro Luis y yo tuvimos la oportunidad la fortuna o la infortuna no sabría cómo ponerlo de vivir en un país en donde muchas veces hablar inglés no es suficiente eso complica mucho la cosa uno trata de decir y entonces de pronto le preguntan a uno venga y usted dónde trabaja y uno dice y de pronto la cosa comienza como a mejorar un poco sí o no entonces y ellos como que se esfuerzan por hablarle a uno en inglés a ver si si de pronto se les entiende algo pero tampoco se les entiende nada entonces es no poderse comunicar no poderse comunicar es algo muy difícil es algo supremamente complicado ustedes que conocen a Laura gran parte de todo ese dolor que yo les he descrito que tuvo Laura cuando estuvo conmigo en todos estos países gran parte del dolor era por no poderse comunicar entonces eso no es fácil eso no es fácil no es sencillo uno ser el acompañante de su marido y no poder hablar con la gente eso Laura no hablaba inglés no hablaba sueco uno terminó hablando inglés y terminó hablando sueco de hecho Laura hablaba sueco mejor que yo cierto entonces pero la comunicación chicos o sea no poderse comunicar es es un aspecto que es es frustrante nosotros en general no hay algunas veces que no podemos ser competentes en mecánica cuántica porque no nos podemos comunicar cierto y entonces lo primero lo que decía en estos días el profesor Boris cuando yo estaba hablando con él y con Melisa él nos decía yo defiendo la mecánica aunque yo yo no sé si es que Boris entendió que yo no defendía la mecánica espero que no cierto porque la mecánica a mí me parece digamos un área muy importante del conocimiento de hecho yo el curso el curso de mecánica es un curso que yo doy varias veces por año así no 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 sea dentro de mi situación pero yo digamos que yo oriento el curso de mecánica para mi semillero de investigación independientemente de la universidad donde yo me encuentre yo oriento el curso de mecánica cierto entonces me parece un curso muy importante pero en términos generales como decía Boris la mecánica nos permite a nosotros crear un lenguaje para poder comunicar la física por lo menos originalmente con la mecánica nosotros aprendimos a a decir energía aprendimos a decir momentum cierto que espero que se vea en el video que compartió Pedro Luis aprendimos a a decir escalas características cuando nosotros no nos podemos comunicar vamos a tener muchas dificultades creando lazos con los conceptos y con las nociones de un área del conocimiento entonces es muy importante podernos comunicar cierto dentro de dentro de esa necesidad dentro de esa necesidad de podernos listo Juan Sebastián ahora vuelves a intentar si quieres yo espero estar estrenando computador en estos días vamos a ver cómo me va dentro de todas estas necesidades bueno esta es una presentación que yo hacía en el semillero cuando era profesor de la universidad de Pamplona por eso dice departamento de física y geología de la universidad de Pamplona tengo que cambiar esta portada tengo que cambiar esta portada porque realmente lo que yo quisiera decir es yo que en el título de la presentación yo quisiera hacer esta pregunta do you speak quantum mechanics quantum mechanics porque es que la mecánica cuántica chicos realmente es un lenguaje la mecánica cuántica realmente es un lenguaje para yo poder comunicar te quiero mucho Santiago los resultados de un experimento cierto eso es la mecánica cuántica la mecánica cuántica me permite comunicar los resultados de un experimento como muy sencillo con un problema de autovalores y de autovectores cierto los que conocen al niño Dios él ha estado trabajando en este problema ya durante durante unas semanas y es que yo tengo una operadora que actúa sobre el ket a prima y obtengo un autovalor a prima por el ket a prima esto se llama el problema de autovalores y de autovectores hablar mecánica cuántica uno comienza por acá o cuando uno es un bebé entonces uno comienza a decir agugú 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 eso es lo primero que uno dice cuando uno es bebé cierto entonces lo primero que uno dice cuando uno es un bebé en mecánica cuántica es a sobre el ket de a prima igual a a prima por el ket de a prima por ejemplo que fue lo primero que yo le escuché al niño Dios él dijo en los negocios de mi padre debo estar dice por ahí en un capítulo de Mateo cierto ah pero es que aquí hay varias personas que no conocen al niño Dios Juan José levante la mano bueno Juan José es la versión colombiana del niño Dios cierto entonces es supremamente brillante y parece una de esas esculturas que colocan en los pesebres entonces y siempre que nosotros somos pequeños comenzamos diciendo algo Dave y usted que fue lo primero que dijo usted se acuerda o su mamá le ha contado no a mí no me han dicho nada Juan José ¿qué fue lo primero que dijiste tú? ¿que eras el enviado de Dios o qué? no profe yo no me acuerdo de haber dicho nada yo recuerdo a mí mi mamá me dijo que lo primero que yo dije yo me demoré mucho para hablar bueno relativamente en comparación con hacer otras cosas yo hacía otras cosas relativamente bien antes de pronunciar palabras yo no sé si ustedes sepan pero yo nadé primero antes que hablar yo alguna vez les conté yo primero nadé y después hablé y resulta que me dice mi mamá que lo primero que yo dije fue mamá que fue la primera palabra que dije decía mamá y nosotros habíamos pasado por unas situaciones tan terribles en la casa que mi mamá no me descuidaba en ningún momento en ningún momento le parecía terrible que me pudiera pasar algo ya habían pasado muchas cosas y dijo pues por lo menos yo yo a este chico lo voy a cuidar para que no vaya a pasar nada mal ¿sí o no? pero eso después de uno haber nacido bien cabezón ¿qué peor es que uno nazca bien cabezón? ¿sí o no? le hacen bullying en el colegio toda la vida toda la vida bullying a este man en estos días que estuve en Medellín mi amigo fue por mí al terminal en moto yo no sé si yo les conté de hecho yo me tomé una foto yo me tomé una foto al lado de la moto de mi amigo y me llevó el casco chicos y no me servía ustedes lo pueden creer no me servía el casco no pude ponerme el casco de mi amigo y pues ahí está el la eterna maldición de ser cabezón entonces pero entonces yo como mi mamá mantenía como tan pendiente de mí pues naturalmente yo la primera palabra que iba a decir era mamá él tiene la cabeza chiquita de hecho tiene toda la razón él es cabezichiquito dicen dicen que la cabeza él es exageradamente chiquita y que la mía es exageradamente grande o sea somos digamos dos extremos ahí de cabeza entonces uno siempre dice algo lo primero que uno tiene que decir cuando está aprendiendo a hablar mecánica cuántica porque esta es una clase chicos esta es una conferencia sobre el lenguaje esta no es una conferencia física acá estamos conversando sobre el lenguaje cierto cómo construir el lenguaje que es tan importante por ejemplo si uno quiere hacer política los políticos hablan un lenguaje si o no si uno quiere ser comunista los comunistas hablan un lenguaje cierto si uno quiere ser amigo de juan jose herrera hay que hablar un lenguaje particular hay que hablar en esas lenguas angelicales que solamente se entienden entre san gabriel cierto entonces siempre hay que hablar un lenguaje entonces vamos a aprender cómo se habla mecánica cuántica y la pregunta que nosotros nos vamos a hacer es do you speak quantum mechanics cierto porque es tan importante eso tenemos que entenderle a nuestro interlocutor cuando él nos está hablando de mecánica cuántica por lo menos si está haciendo un chiste un chistecito de mecánica cuántica si o no entonces yo soy el operador y tú eres un que y tu prima es el autovalor por ejemplo si o no entonces ahí ya eso tiene eso tiene contexto pues vamos a ver entonces algunas cosas algunos aspectos importantes para hablar quantum mechanics son estos eigenvalue en eigenstate problems es importante entonces los problemas de autovalores y de autoestados nosotros podemos colocar en contexto los problemas de autovalores y los problemas de los autoestados usando el experimento de Stern-Garlack que es el experimento que dejó de entrevisto que el electrón además de tener carga y además de tener masa tiene spin la estructura fundamental que nos permite hablar de mecánica cuántica son los espacios de vectores podemos transformar entre espacios de vectores podemos definir espacios funcionales también los espacios funcionales son algo parecidos a los espacios de vectores entonces vamos a ver cómo funciona eso y tenemos que definir los espacios duales porque es en los espacios duales donde se definen los brazos muy bien es muy importante nosotros poder evidenciar que el álgebra lineal es realmente la estructura matemática que nos permite a nosotros hablar mecánica cuántica hay un conjunto de símbolos que nos permiten a nosotros comunicarnos por ejemplo nosotros en el español tenemos la ñ la ñ no la tiene ningún otro idioma el portugués tiene otras letras ahí el alemán tiene por ejemplo a umlet o umlet u umlet y la beta el sueco tiene por ejemplo la ö ö y u cierto entonces estas tres vocales y ustedes pueden ahí configurar por ejemplo donde yo estudié donde hice yo mi doctorado öngström öngström laboratoriet cierto entonces hay un conjunto de símbolos que nos permite a nosotros poder construir un lenguaje y esos símbolos en este caso son el álgebra lineal linear algebra ahora ahora ¿qué pasa si nosotros estamos trabajando con espacios vectoriales que no son lineales pues también habrá una forma de hacer eso cierto mañana viene el plato fuerte como yo le decía a Melisa ¿dónde está Melisa? Melisa ¿estás por ahí todavía? así como yo le decía a Melisa el plato fuerte de hablar mecánica cuántica es este de aquí el operador de estado estados puros versus estados mixtos ¿por qué? ¿por qué? es que nosotros definimos el operador de estado como lo hemos hecho en las sesiones anteriores del curso de mecánica cuántica disipativa como la suma sobre m de pm del que de emente brade emente ¿por qué? porque esta es una buena definición eso lo vamos a aprender mañana lo que vamos a aprender hoy es que vamos a aprender a hablar quantum mechanics ¿cierto? entonces el problema el problema más importante en la mecánica cuántica es por lejos pues pero por lejos el problema de los autovalores y los autovectores había un meme cuando yo estaba estudiando mecánica cuántica que era si tú eres de aquellos físicos que tiene un amigo que piensa que la mecánica cuántica es la ecuación de Schrodinger mándalo para el zoológico para que lo eduquen entonces hay un poco o sea hay una gran cantidad de físicos en el mundo que se mandan o sea mandan a hacer camisetas del gato de Schrodinger que la ecuación de Schrodinger ¿cierto? eso para uno pensar así requiere cierto nivel de desconocimiento ¿sí o no? entonces en estos días Juan Sebastián Juan Sebastián que no pudo prender la cámara es uno de nuestros miembros fieles activos y y maravillosos del semillero que estamos tratando de construir en la UTP junto con Juan José yo diría que María José también pero es que María José a veces no viene o sea yo no sé qué le pasa a María José pero pero Juan José Laura Marcela Santiago Juan Sebastián son siempre están muy prestos a atender a nuestras charlas y a trabajar con nosotros y Juan Sebastián me preguntó ayer una cosa que me parece súper importante aclararla acá en este espacio voy a traerles los libros que tengo yo de mecánica Juan esto y les voy a contar para qué es cada libro y por qué es importante bueno realmente creo que subestimé la cantidad de libros que tengo yo de mecánica cuántica creo que tengo más más de los que debería bueno resulta que los libros de mecánica cuántica si uno quiere aprender a hablar mecánica cuántica uno tiene que fijarse muy bien con qué va a aprender listo les voy a mostrar algo qué libro debemos de tener nosotros todos nosotros en la biblioteca todos si uno quiere si uno dice no es que yo hay un los estudiantes de la universidad de pamplona me odiaron a muerte cuando yo llegué y traje ese libro ellos decían pero por qué no podemos seguir trabajando con el libro con el que trabajaba el profesor Jairo y yo les decía porque es que Jairo no habla mecánica cuántica he doesn't speak quantum mechanics es así de sencillo cierto entonces observen tercera edición del libro de Jonjun Sakurai de hecho habían estudiantes de la universidad de pamplona que tuvieron el descaro de decir que Sakurai me estaba pagando para yo promocionar el libro y no se habían tomado la decencia de buscar Sakurai para que supieran que Sakurai había muerto hace más de 40 años cierto según ellos Sakurai había vuelto de la ultratumba para pagarme a mí para que yo le promocionara el libro porque yo en algunos cursos así como a Melisa le di un obsequio por ser una estudiante destacada cuando fue estudiante mía de mecánica entonces hay algunos estudiantes de la universidad del Valle a los que les regalé el Sakurai de hecho a Melisa y a un par de estudiantes del semillero de la UTP también les voy a regalar el Sakurai en su momento cierto entonces lo estoy buscando a mí me gusta regalar libros es realmente algo importante que uno puede hacer entonces bueno y Sakurai tiene la versión avanzada también o sea si a uno no le basta la versión estándar está la versión avanzada del libro de Sakurai cierto ah bueno cuando se dieron cuenta que Sakurai no estaba vivo entonces ahí si comenzaron a decir que era Napolitano el que me estaba pagando a mí para que yo promocionara el Sakurai y yo ¿por qué no me estoy dando cuenta que me están pagando? uno bien uno bien necesitado Napolitano mandando plata y yo sin saber dónde me la está mandando cierto entonces ahora hay otros libros entre ellos el que yo considero más importante como apoyo al Sakurai para Speaking Quantum Mechanics es este se llama A Modern Approach to Quantum Mechanics de John Townsend es muy excelente este libro chicos pero excelente y este señor es un señor que habla supremamente bien la mecánica cuántica y que no no escatima no escatima esfuerzos para introducir la ecuación de Schrodinger y la y la función de onda que no mi cámara está prendida Juan profe su cámara no se no está proyectando nada a ver ahí es que yo tengo dos usuarios en Zoom entonces tienen que ver el usuario donde yo tengo la cámara ah ya profe ya listo entonces este es el libro de John Townsend este libro de John Townsend de hecho por ejemplo si nosotros miramos a mí me parece mucho mejor que ustedes comiencen con el libro de John Townsend los que están más jóvenes que con el libro de Sakurai cierto dice por ejemplo vea comienza con yo no sé si se alcanza a ver ahí experimentos de Stern Gerlach y después las matrices de rotación cierto entonces yo en el curso de mecánica tanto en el de la Universidad Antioca como el que he dado como curso de extensión hago mucho énfasis en la rotación porque la rotación es un procedimiento que nos enseña a nosotros mucho hablar mecánica cuántica cierto y uno dice bueno y después que podría hacer bueno pues yo les recomiendo que acompañen esos dos libros y el avanzado del Sakurai con un libro que tenga buenos ejercicios de hecho aquí Pedro Luis va a sonreír porque yo una vez compré este libro y resulta que yo conocí a un autor de este libro y se me pasó decirle al autor que me firmara el libro y después cuando llegué a Japón conocí a otro autor del libro y entonces le dije por favor me firma el libro y cuando lo mandé para Colombia se me perdió curiosamente después Pedro Luis vuelve a Japón y yo mando este libro con Pedro Luis y el autor me vuelve a firmar el libro entonces que todos le agradecemos mucho al doctor Rubén Pinini y naturalmente a Pedro Luis este es el libro de Quantum Mechanics de la serie Shaum tiene algunos ejercicios interesantes cierto comete cometí algunos pecados hablando mecánica con algunos no los capítulos que escribió Rubén no Rubén es una persona que habla muy bien mecánica cuántica he speaks really good quantum mechanics ahora hay una extensión natural de la mecánica cuántica que es la mecánica cuántica con relatividad qué es lo que yo recomiendo lo que yo recomiendo es que si nosotros queremos hablar mecánica cuántica con relatividad es que utilicemos este libro para aprender mecánica cuántica relativista este es el libro nuestro para los físicos de la materia condensada se llama Relativistic Quantum Mechanics With Applications in Condensed Matter and Atomic Physics este es el libro para hablar mecánica cuántica desde una óptica relativista bueno entonces ahí uno dice yo ahora más o menos me logro como entender con la mecánica cuántica tengo como un lenguaje cierto todos esos libros tienen la qué característica tienen esos libros esos libros tienen la característica de que comienzan a conversar de mecánica cuántica con el problema de autovalores y de autovectores obviamente ahí lo que queda es aprender a representar el operador de forma matricial cierto es decir hay que hallar los elementos matriciales del operador A y aprender a representar el KET como un vector columna ahora digamos que si uno quiere avanzar un poco en el estudio de la mecánica cuántica ya yo les mostré uno de los libros avanzados de la mecánica cuántica que es el libro de Junjun Sakurai Sakurai avanzado cierto se llama Advanced Quantum Mechanics y aunque este señor insiste en que hablar mecánica cuántica no es tan importante este es un libro que para temas avanzados de mecánica cuántica me parecía a mí absolutamente insuperable ni siquiera por el de Sakurai que se llama Advanced Quantum Mechanics de Franz Schwabbel un profesor alemán esta es la escuela alemana ahora por ejemplo a mí los libros de Greiner de mecánica cuántica no me gustan y ustedes saben muy bien que yo en electrodinámica clásica y en mecánica estadística no me separo del Greiner ni a sol ni a sombra pero los libros de mecánica cuántica del Greiner no me gustan porque no utiliza bien el formalismo no utiliza bien el lenguaje y pues como él es un experto pues no hay problema pero si uno está aprendiendo pues sí va a haber un problema más sin embargo este libro que se llama Quantum Mechanics Special Chapters de Greiner esto es una obra de arte chicos pero una esto es como un boterito pero en versión libre esto tiene unos capítulos pero unos recapítulos que a ustedes ni se les pasa por la mente les voy a leer por ejemplo el contenido teoría cuántica del campo libre electromagnético interacción entre los campos electromagnéticos y la materia campos no interactuantes campos cuánticos con interacción infinitos en electrodinámica cuántica problemas de renormalización teoría cuántica de campos no relativista de partículas interactuantes y sus aplicaciones superfluidez correlaciones entre fermiones y bosones cuasipartículas cuasipartículas en plasmas y metales fundamentos de estadística cuántica estructura de los átomos estructura elemental de las moléculas y la formulación en integrales de camino de Feynman de la mecánica ondulatoria de Schrodinger nada que hacer esta es una de las joyas que tiene la mecánica cuántica esto que yo tengo acá en las manos joya impresionante esto que yo tengo acá entonces si uno quiere ir un poquito más allá en mecánica cuántica véalo acá esto también está acá tenemos tres libros avanzados que yo recomiendo de mecánica cuántica hay uno que no he logrado conseguir que es el libro de Leslie Valentine ese es un libro muy bueno lo que pasa es que Leslie Valentine tampoco y doesn't speak quantum mechanics entonces hay que tener cuidado con el libro de Leslie Valentine otro libro con el que hay que tener cuidado que es un libro que es horriblemente chambón para estudiar mecánica cuántica no vayan a estudiar de acá no es no es este de acá se llama Introducción a la mecánica cuántica de Griffiths y ustedes se preguntarán bueno profesor y usted por qué tiene ese libro en su biblioteca por qué está encochinando usted su biblioteca con el libro la respuesta es una les voy a decir dos cosas Griffiths es un experto en mecánica cuántica o sea Griffiths no es ninguna lagaña de Mico pues sí o no entonces no es como el libro que utiliza el profesor Jairo o que utilizaba el profesor Jairo cuando era profesor de cuántica no en absoluto David Griffiths es un experto en mecánica cuántica pero Jairo utilizaba el libro de Nuredín Cetilli que es un X absoluto en mecánica cuántica tiene que sacar la cédula para que le den el desayuno o sea no lo conoce nadie cierto entonces y pero Griffiths es una de las personas más expertas en el mundo en la interacción electrodevil entonces uno siempre se pregunta venga y Griffiths por qué salió con 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 este pasquín del libro yo tengo una teoría pero siempre que yo hablo de eso me da mucha sed entonces voy por un vaso de agua y ya ven esta es mi teoría chicos lo que yo creo es que David Griffiths quería hacer la mecánica cuántica comprensible para la comunidad y en un intento de hacer la mecánica cuántica comprensible para la comunidad pues el señor Griffiths simplemente que hizo escribió Severo Pasquín del libro pero el pasquinazo del libro desde el punto de vista del formalismo ojo desde el punto de vista del formalismo porque el libro tiene aplicaciones muy interesantes el efecto Stark el efecto Siman tiene por ejemplo en el capítulo de partículas idénticas tiene mucha astrofísica ejemplos superamente interesantes pero lo que él hace es que él coge y reinterpreta el formalismo de la mecánica cuántica como si la mecánica cuántica fuera a ser integrales y funciones de onda y realmente el estudiante no está aprendiendo el lenguaje subyacente a la aplicación que se está presentando pero en términos de problemas ¿por qué tengo yo este libro en la biblioteca? porque este libro tiene problemas excelentes excelentes para nosotros trabajar sobre todo me gustaría a mí centrarme en un capítulo que es el capítulo de hecho por el que yo compré el libro porque por ejemplo los otros libros de mecánica cuántica que yo les mostré tienen ejemplos tan buenos como el de Griffiths tienen ejemplos muy buenos pero no hay ningún libro de mecánica cuántica que yo conozco que tenga este capítulo y por eso en el libro que yo estoy escribiendo ya esta semana ustedes van a tener una copia del primer capítulo la semana entrante de mi libro el libro que yo estoy escribiendo se llama Dinámica de moléculas disipación y transporte en el libro que yo estoy escribiendo le estoy dedicando un capítulo entero al teorema diabático y a las aplicaciones de la mecánica cuántica adiabática mucho más completo que el libro de Griffiths y que el libro de de Micael Albetáuni cierto entonces yo pretendo ser un pionero en la interpretación de la mecánica cuántica adiabática ahí hay varias cosas que estoy explicando que no están explicadas muy bien en los libros en los artículos sí cierto entonces porque si no estoy explicando los artículos pues eso daría pie a que no tenga una publicación entonces esa es la razón por la que yo tengo ese libro tienen que cuidarse de ese libro ahora si ustedes por ejemplo lo que quieren es de alguna forma incursionar en disipación yo quiero estudiar mecánica cuántica disipativa pues aquí les tengo tres libros primer libro la clave Quantum Disipative Dynamics de Ulrich Weiss cierto entonces esa va a ser la compañía de Melissa de noche y de día los próximos catorce meses y resulta que a ese libro lo vamos a acompañar con este libro que se llama Ruido Cuántico de nada más y nada menos que Peter Soller no necesita presentación cierto entonces pero si nosotros queremos de pronto un poco más de detalle es que estos libros de pronto no tienen tanto detalle pero como los estamos estos libros los estamos desarrollando en el curso que estamos haciendo y está en YouTube pues yo les voy a dar el detalle de estos libros en ese curso ya en la sesión de esta noche vamos a trabajar más es con el libro de Ruido Cuántico capítulo 2 vamos a ver un poco de mecánica estadística cuántica entonces pero está el libro de óptica cuántica de Scully y Zubairi en este libro a partir del capítulo 2 ustedes van a poder encontrar a partir del capítulo 2 ustedes van a poder encontrar una gran cantidad de ejemplos interesantes del operador de estado cierto y cómo construir observables usando el operador de estado hay una diferencia entre uno construir un observable con una formalidad matemática cierto y coger e ir a medir eso en un laboratorio el observable simplemente es algo que dentro de la definición axiomática de un experimento yo podría medir que muy posiblemente no puedan medir en el laboratorio la gente le dice a uno voy a medir el campo eléctrico y uno les dice sí pues buena suerte buena suerte de un campo eléctrico una vaina que no puede medir una vaina que no existe no hay tal cosa en este mundo como un campo eléctrico ni como un campo magnético cierto simplemente son descripciones que a nosotros los seres humanos se nos vinieron a la cabeza y las utilizamos cómodamente como lo hacen todos los físicos todos los físicos hay veces que adoptan adoptan una estructura para explicar fenómenos que ellos bien no entienden pero que es un campo magnético porque por ejemplo yo les podría decir bueno si yo estoy en un eje de referencia en un origen de referencia para mí el campo eléctrico y el campo magnético son diferentes que si estoy en un eje de referencia diferente eso que implica según los postulados de la relatividad especial pues que ni el campo eléctrico ni el magnético son medibles porque el campo magnético y el campo eléctrico tendrían que ser medibles para ambos observables deberían de ser iguales y no lo son para ambos observadores un observador inercial en la posición O y un observador inercial en la posición O y no lo son tema que yo explico con amplitud en mecánica y en electrodinámica muy bien y por último se vienen las aplicaciones en química la química reposa mucho sobre la mecánica cuántica si yo soy un químico o un biólogo y quiero aprender mecánica cuántica para biología o para química ¿qué tengo que hacer? entonces lo primero que tienen que hacer es no querer aprender mecánica cuántica no mentiras entonces lo primero que hay que hacer es esto tenemos acá el libro de Molecular Quantum Mechanics de Peter Atkins ¿cierto? y Ronald Freeman este es el primero ahora a este libro este es un libro conceptualmente brillante pero en en algunos apartados le faltan detalles entonces para los detalles tenemos esta este mamotreto de acá aquí está ¿ustedes quieren detalles? veanlo acá aquí están aquí están todos los detalles de Elementary Molecular Quantum Mechanics lo que ustedes quieran integrales de intercambio determinantes de Slater lo que ustedes quieran ahí hay de todo entonces yo creo que esto es una esto es una actividad que había pedido el compañero Juan Sebastián ahí ya yo creo Juan Sebastián que tienes una idea de qué hay en mecánica cuántica y para qué ¿cierto? muy bien ahora en esta en esta representación del lenguaje entonces ¿qué tenemos nosotros? nosotros tenemos que A es un operador que representa el instrumento con el que voy a medir algo ¿cierto? A' representa el estado del sistema sobre el que voy a medir o sobre el que la medida va a ocurrir el que es de A' o sea el estado acá bueno acá le falta una prima y A' es el valor medido con el instrumento representado por el operador A ¿cierto? entonces A' se conoce como Eigen value listo la cantidad física asociada con la medida A' se conoce como observable eso simplemente es un valor que es eso es un nombre que se le hace no significa que yo se llame así no significa que yo vaya a coger y me vaya para un laboratorio y vaya a medir A' que es el autovalor de un operador porque por ejemplo el operador de estado tiene autovalores y el operador de estado no es observable entonces digamos hay que saber diferenciar bien ese aspecto un segundo chicos voy a la cocina por otro vaso de agua me dio mucha sed vamos a contextualizar ese lenguaje vamos a mirar ese lenguaje de la mecánica cuántica y lo vamos a contextualizar con un experimento solamente solamente se puede hacer con este experimento no se puede hacer con cualquier experimento lo que pasa es que este es un experimento que nos va a dar como resultado un operador o una representación de un operador en dimensión 2 y una representación de un ket en dimensión 2 entonces digamos que esto es bastante cómodo para yo trabajar cierto entonces el experimento de Sten Gerlach se lo debemos nosotros al señor Otto Stern que fue premio nobel en 1943 y a Walter Gerlach que no recibió premio nobel presuntamente por su colaboración con los nazis el experimento consiste en lo siguiente entonces es un experimento bastante sencillo de hecho un trabajo de grado que yo siempre consideré muy chévere para la universidad de Pamplona sería hacer un equipo de Sten Gerlach cierto entonces que nosotros podamos hacer un equipo de Sten Gerlach eso sería chévere sería bastante chévere hacer un equipo de Sten Gerlach para la universidad de Pamplona creo que la universidad de Antioquia tenía un equipo de Sten Gerlach pero creo que no está funcionando cierto entonces lo tenían hace mucho tiempo la universidad de Antioquia es la academia de las ciencias naturales acá en Colombia y en América Latina y allá llegaron de primero un poco de experimentos que no habían en ninguna parte cierto estaban en la universidad de Antioquia pero con el paso de los años no sé bien si todos están funcionando ahora o no pero ahí yo fui profesor de laboratorio en la UDEA y yo sé que hay algunos experimentos que funcionan bien cierto pero no sé si todos o sea no creo que todos porque igual puede ser la universidad de Antioquia pero esto sigue siendo Colombia cierto pues si si Antioquia fuera fuera un 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 país independiente hasta de pronto funcionaría mejor cierto entonces ups eso quedó en video ahora me van a decir separatista Dios mío bendito lo único que me faltaba pero bueno entonces ahí que que el niño Dios me proteja y me ampare entonces eh eh ahora la definición de este experimento es de la siguiente manera átomos de plata se calientan en un horno y se escapan a través de una pequeña rendija esta rendija que ustedes ven acá cierto a través de esa rendija se están escapando los átomos muy bien ahora los átomos de plata se pueden modelar como núcleos de cuarenta y siete electrones cuarenta y seis de los cuales están emparejados y uno es un electrón sin emparejar tipo cinco S cierto entonces si yo quisiera ver los electrones emparejados es que yo por ejemplo podría tener acá un electrón spin up con un electrón spin down up down etcétera etcétera y acá se forman veintitrés parejas listo muy bien ahora el momento magnético de un átomo de plata está por lo tanto asociado con el electrón número cuarenta y siete que no está emparejado teniendo como precedente esa información que yo les acabo de dar ahí yo puedo interpretar más o menos el experimento de este entonces aquí ya les voy a mostrar cómo se hace el momento magnético del electrón lo voy a denotar como mu y lo voy a escribir como la carga del electrón sobre la masa del electrón por la velocidad de la luz por el spin por lo tanto si eso es así como yo lo tengo ahí nosotros a nosotros nos debería quedar más o menos claro que el fenómeno del magnetismo del electrón es un fenómeno relativista para yo poder describir ese fenómeno necesito es la ecuación de Dirac no la ecuación de Schorner sino la ecuación de Dirac ¿cierto? María José y Baby Jesus están escribiendo un artículo que de hecho nos tenemos que reunir el sábado hay que convocar a una reunión el sábado para que sigamos con ese tema están escribiendo un artículo para la revista de enseñanza de la física de Brasil en donde están combinando la relatividad especial con los modelos de materia condensada es más yo creo que a Melissa le convendría también que participara en eso apenas tengamos algo Melissa te lo envío para que revises listo entonces hay muchas personas que piensan que la relatividad por un lado y la materia condensada por otro la relatividad se puede ver tan pronto como nosotros comenzamos a analizar el momento magnético de una partida muy bien ¿de qué consta el experimento de Stan Garlack y cómo lo podemos analizar nosotros usando modelos fenomenológicos es decir modelos que están basados en una en una observación bueno entonces eh resulta que yo tengo yo tengo el horno de plata y del horno de plata van a salir unos electrones que ustedes pueden ver acá en verde unos electrones no unos átomos de plata que tienen un electrón no emparejado tan pronto el siguiente ese imán ese campo magnético producido por el imán ¿cierto? entonces lo que sucede es lo siguiente unos electrones van a reaccionar ante ese campo magnético desplazándose en esta dirección y otros electrones van a reaccionar ante ese campo magnético desplazándose en esta dirección listo en últimas en el experimento yo ahora les voy a mandar unos videos en últimas en este experimento lo que termina por suceder es que este imán separa las dos especies de electrones los electrones spin down y los electrones spin up ¿esto qué significa? que de alguna forma de alguna forma yo podría simplificar este experimento o este esquema así yo tengo unas de electrones entrando a una cajita esa cajita tiene un imán cuyo campo magnético está apuntando en una dirección particular la voy a llamar el aparato de Stern-Garlack en dirección Z y este aparatico lo que hace es que me separa los electrones con momento angular spin H barra medios y con momento angular spin menos H barra medios por lo tanto lo que hace esa cajita es que está midiendo la componente Z del momento magnético del electrones listo eso es todo lo que nosotros tenemos que tener claro para poder componer semánticamente una estrofa que nos permita relatar este experimento desde el punto de vista del lenguaje como si estuviéramos componiendo un poema Stern-Garlack es más podemos hasta escribir en algún momento Stern-Garlack poem muy bien desde el punto de vista de la física fenomenológica lo que está pasando es lo siguiente yo puedo considerar que la energía requerida para que una partícula con momento magnético mu se alinee con un campo magnético viene dada por menos mu punto B es decir esa energía es la energía necesaria para alinear o antialinear el momento magnético de una partícula con ese campo y nosotros sabemos que la fuerza que va a actuar sobre la partícula es el menos gradiente de la energía potencial saco el menos gradiente de esta energía y obtengo el gradiente de mu punto B más sin embargo ojo si yo escojo el campo magnético en dirección Z acá le estoy dando una dirección preferencial esto es lo que llama un easy access entonces la fuerza queda dada por esta expresión de acá menos mu sub Z por la derivada del campo con respecto a Z en dirección a Z por eso es tan importante jovencitos que ese campo magnético no sea uniforme porque si ese campo magnético es uniforme la derivada de B con respecto a Z es cero uniforme me refiero a que no cambia con la posición en Z sería el mismo a lo largo de la distribución de Z entonces en ese caso particular habría una fuerza actuando sobre las partículas para los momentos magnéticos negativos esa fuerza va en dirección Z positiva y para los momentos magnéticos positivos esa fuerza va en dirección Z negativa como ustedes pueden ver ahí por eso es que ambas especies ambas especies de átomos se van a organizar en diferentes lugares inicialmente a esto le habían llamado space quantization y después se dieron cuenta que tenía que ver con el spin listo muy bien lo que lo que querían saber realmente era si si a ver lo que querían saber chicos era si realmente los elementos básicos de la física que se conocían en ese momento podían describir este fenómeno y eso como lo hicieron bueno pues consideran esta como la línea base en la que originalmente se han emitido los electrones y esta de acá va a ser la distancia la distancia que viajan los electrones después de que experimentan el campo magnético entonces nosotros sabemos que la distancia es un medio de at al cuadrado es lo que dice el libro de Clem y los otros libros pero yo los otros libros me hago de cuenta que no existen cierto entonces y yo tengo que la aceleración es la fuerza sobre la masa o sea que esto es un medio de la fuerza por unidad de masa y que el tiempo es la longitud la longitud que está viajando esta longitud de acá dividido entre la velocidad cierto bueno muy bien que tenemos nosotros acá tenemos un medio de mu sub z derivada de b con respecto a z esa es la fuerza por l al cuadrado dividido mv al cuadrado pero ojo que dos ojo dos mv al cuadrado es una energía que está relacionada con la escala térmica de Boltzmann dependiendo de la temperatura a la cual se estén emitiendo los electrones entonces van a tener más velocidad o menos velocidad son velocidades térmicas y por lo tanto entonces podemos decir que la distancia viene dada por esa expresión que hay muy bien si reemplazamos algunos valores característicos por ejemplo para la variación del campo que sería 10 tesla por centímetro la distancia que sería 3 centímetros la energía términa que sería 0.1 electronvolt nosotros obtenemos que la distancia entre entre la línea base y el centro de la distribución de los electrones es más o menos del orden de 100 micrómetros cierto y coincide esa distancia coincide perfectamente bien con la realización experimental de Stern-Gerler cierto muy bien ahora vamos a ver cómo se habla mecánica cuántica con Stern-Gerler how do we speak quantum mechanics with Stern-Gerler cierto entonces eso es lo que queremos saber how do we speak quantum mechanics with Stern-Gerler yo les había dicho que esta realización experimental que nosotros estamos proponiendo acá la puedo yo resumir en el siguiente bloque yo puedo decir que tengo una cajita que me va a representar un aparato de Stern-Gerler cierto por acá vienen los electrones y esta cajita separa separa los electrones en dos estados posibles un electrón con spin más h barra medios y un electrón con spin menos h barra medios por lo tanto tenemos dos estados posibles en los que podemos tener los electrones no uno sino dos cierto muy bien faltan los chicos que no han encendido la cámara mantengamos la cámara encendida para cuando vayamos a sacar la asistencia porfa falta Santiago al cuadrado Santiago Rivas Santiago Zambrano Laura Marcela hay un chico que se conectó creo recientemente a Alexander hola Alexander ¿cómo estás? hola ¿de dónde vienes tú? no te no te identifico una invitación de un primo no sé si puede estar aquí sí claro totalmente y me imagino que el primo es Santiago lo saca uno por el acento sí es similar bienvenido Alexander siempre que quieras eres bienvenido ah vale muchísimas gracias con gusto entonces resulta que esa cajita que hay ahí lo que termina siendo es que termina separando termina separando los electrones en dos estados diferentes y a cada estado a cada estado le vamos a asignar un vector distinto a los electrones spin up les vamos a asignar el vector 1 0 y a los electrones spin down les vamos a asignar el vector 0 1 entonces observen que el concepto de vector que viene del álgebra lineal para nosotros es completamente útil para poder comenzar a pensar semánticamente o en términos de un lenguaje para la mecánica Juan si o no mantengan la cámara encendida chicos para cuando pueda sacar la asistencia porfa muchas thank you bueno una pregunta bueno no una pregunta es que yo ahorita a las dos y media tengo que salir que tengo cita para cambiar los lentes y pues no sé si puede tomar la asistencia antes no quisiera faltar tranquilo no hay problema por favor mande foto de los lentes para poderle creer no me tiras por donde está cuando llegue entonces y si cualquier gasto cualquier gasto adicional sobre todo en esta época le recomiendo que cuente con el niño dios para el 24 de diciembre que de pronto alguna alguna cosa de poder hacer muy bien entonces lo que yo tengo acá es lo siguiente observen esta cajita la voy a tratar de hacer un poco más derechita esta cajita lo que hace es que me permite dividir a mí entonces los electrones en dos que nosotros sabemos que lo que hace eso es el imán que hay ahí y el campo magnético que está produciendo ese imán entonces los electrones se van a discriminar dependiendo de su momento magnético ya sea más h barra medios o menos h barra medios y los electrones que tienen momento magnético h barra medios se les llama electrones spin up en la dirección z y los que tienen momento magnético menos h barra medios se les llama electrones spin down en la dirección z listo muy bien entonces aquí es donde nosotros comenzamos ya a hablar mecánica cuántica el lenguaje para hablar de mecánica cuántica es que a cada estado diferente de mi sistema físico yo le voy a asignar un vector entonces para el estado spin up asigno yo el vector uno cero y para el estado spin down asigno yo el vector cero uno listo ahora el instrumento de medida el instrumento de medida que yo estoy utilizando aquí esencialmente es este aparato de acá que se llama aparato de Stern-Gerler ese es el instrumento de medida y ese instrumento de medida lo estoy representando yo con esta matriz dos por dos por eso es tan importante en mecánica cuántica hablar de las representaciones y tengo dos problemas de autovalores posibles para poder semantizar este experimento en términos de la mecánica cuántica que ahí es donde uno dice do you speak quantum mechanics y es I do cierto entonces este es uno si yo mido con el operador SZ sobre el estado up en Z pues voy a obtener un autovalor H barra medios que es el valor de la medida pero también si mido con el operador SZ sobre spin down voy a obtener menos H barra medios esos son los dos problemas de autovalores correspondientes a este experimento Eigen value problems bueno muy 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 fantástico entonces maravilloso bueno los que faltan por encender la cámara Santiago Rivas Alexander si quiere y Juan Sebastián entonces ya voy a tomar la asistencia para que puedan salir bueno muy bien entonces esta es este es el formalismo o la estructura formal de la mecánica cuántica lo que yo les acabo de mostrar acá una pregunta si dime o bueno más que una pregunta por lo menos usted podría o sea realmente ese campo magnético no está dirigido totalmente en dirección Z ¿por qué dices? es decir o sea como tal debería tener una componente en X pero que es mucho menor a la componente en Z ¿por qué planteas tú eso? o sea porque como tal en ese experimento si se plantea por lo menos está presente la la precesión de Thomas no pero la precesión pero la precesión de Thomas en lo que yo estoy haciendo o sea tú dices porque si está presente la precesión de Thomas ya te voy a explicar una cosa ¿cierto? si está presente la precesión de Thomas de alguna forma también habría componente en Y no solamente en X ¿sí me entiendo? entonces en dirección Y se dirigen los los átomos bueno los átomos de plata la dirección en la que bueno dependiendo del sistema de referencia que usted esté tomando no porque si tú tienes una precesión la precesión que sea lo que pasa es que la precesión de Thomas se llama la precesión de Thomas por la forma particular que adopta la frecuencia de precesión ¿sí me entiendo? por eso se llama la precesión de Thomas pero hay varias precesiones está la precesión del armor también pues ¿sí o no? entonces más sin embargo hay dos aspectos importantes que uno tiene que tener en cuenta el primer aspecto es que en relación el campo magnético en dirección Z es quien induce la precesión y la precesión es un fenómeno dinámico ¿cierto? entonces lo primero que uno tiene que tener en cuenta Cristian Santiago es que como la precesión es un fenómeno dinámico nosotros estamos midiendo el spin en dirección Z cuando ya ha pasado el transitorio tú puedes ver que hay un efecto también dentro de las precesiones que llama el efecto de dumping ¿sí o no? con el efecto de dumping se se disipa irreversiblemente esa energía que le da el campo magnético que le da el campo magnético o digamos no que le da el campo magnético sino que se disipa se disipa la energía que tenía el spin para poder precesar de esta forma cuando el spin está precesando cuando el spin está precesando está haciendo como algo así Cristian hasta que llega a una posición fija en el eje Z cuando el spin llega a una posición fija en el eje Z entonces ya no tiene ni componentes en X ni componentes en Y ¿cierto? porque si él tuviera componentes en X y componentes en Y entonces tú estarías obligado a determinar la componente del spin en una dirección en una dirección que sea una combinación lineal entre X, Y y Z ¿cierto? como lo hicimos nosotros en el curso ah bueno tú no viste económico cuántico pero nosotros hacíamos ese ejercicio en el curso de mecánica cuántica ¿sí o no? entonces por eso lo que tú tienes que determinar es si tú estás hablando del experimento en términos dinámicos o en términos estacionarios nosotros estamos hablando del experimento en términos estacionarios porque después de que el spin precesa Cristian él comienza a precesar hasta que llega un momento en el que su dirección coincide con la del campo eso es esa es la idea de poder dividir la dinámica del spin en la dinámica estacionaria y la dinámica no estacionaria ¿cierto? entonces eso es lo primero lo segundo es que si tú quisieras analizar esto en el régimen dinámico inclusive en el régimen dinámico la precesión del armor sería completamente completamente despreciable por las escalas de energía la precesión de Tomás son escalas de energía muy pequeñas para tú compararlas con cualquier otra escala de energía del problema con la que estés midiendo ¿cierto? pero eso ese segundo aspecto que yo te acabo de relatar es un segundo aspecto que es irrelevante ¿por qué es irrelevante? porque yo estoy haciendo medidas es sobre el valor estacionario del spin no sobre el valor dinámico ahora ¿qué significa que un spin precese? eso es un concepto clásico ¿viste? no es un concepto cuántico digamos la precesión del spin es en absoluto es un concepto cuántico es un concepto completamente clásico habría que preguntarse uno ¿qué es lo que significa que un spin que es una proyección discreta cristian haga esto ¿eso qué significa no tiene cuántico cierto hay modelos hay un modelo que estudió Pedro Luis en estos días que es parecido a las ecuaciones de Bloch que es el modelo de Landau Lipschitz y Gilbert por si quieres profundizar un poco en ese tema de hecho hay una pregunta abierta muy importante que todavía no sabemos nosotros cuál es el origen del amortiguamiento de Gilbert por ejemplo ¿sí o no? entonces el amortiguamiento de Gilbert es completamente desconocido absolutamente desconocido se parece mucho a los títulos de un profesor por ahí que no va a decir quién es entonces es absolutamente desconocido no sabemos ni su origen ni absolutamente nada ¿cierto? entonces bueno chicos vamos a rápidamente tomemos la asistencia antes de que haya David miremos la cámara por favor que ahora tomé una pero Pedro Luis quedó por allá rezando a la una a las dos y a las cuatro y el niño Dios quedó apenas ahí como para colocarle un montaje colocarle a María a la izquierda y a José a la derecha ahí quedó preciso pues listo baby mis mejores deseos listo adiós a todos nos vemos más tarde nos vemos entonces Cristian no sé si de pronto lo que yo te acabo de decir te aclara la situación o sea ya lo hacía en el sentido la pregunta en el sentido de que como tal si usted solamente tiene el campo magnético en dirección Z la emergencia del campo magnético no es cero la que la emergencia del campo magnético claro que cero siempre cero eso es una ley que nosotros no podemos circunventar absolutamente de ninguna forma usted puede decir que el campo magnético está en dirección Z cierto el campo magnético va a estar en dirección Z en la escala en la escala que afecta el problema cierto recuerda que todo tiene que ver con escalas entonces por ejemplo tú tienes un imán y el campo magnético obviamente tiene tiene las líneas de campo son así pero por ejemplo en cierta región aquí en cierta región el campo magnético está en dirección Z y si tú comparas esa escala característica así como lo hicimos acá en estos cálculos que nosotros tenemos nosotros comparamos la escala característica por ejemplo decimos 10 tesla por centímetro cierto entonces independiente de la intensidad que yo tenga del campo yo voy a poder definir una escala característica de longitud para que ese dv de Z signifique algo sea significativo en el análisis del problema entonces porque por ejemplo yo te podría decir a ti no digamos que un ejemplo pues un ejemplo que se me viene a la mente la velocidad de la luz no es constante bueno pues la velocidad de la luz era constante en unos regímenes espaciales astronómicos cierto pero por ejemplo si nosotros consideramos regímenes espaciales muchísimo más gigantes de pronto en las fronteras la velocidad de la luz comienza como a cambiar un poquito y un poco de fluctuaciones o por ejemplo la gravedad tú podrías decir es que la gravedad no es 9.8 ah pero como yo estoy haciendo el experimento en Bogotá pues es 9.8 será 9.78 en el polo norte y 9.82 en el polo sur entonces tú puedes determinar la escala de longitud a lo largo de la cual la gravedad sigue siendo 9.8 y habrá una escala de longitud un poco más grande donde ese 9.8 cristian comienza a tener fluctuaciones de 9.8 a 9.78 de 9.8 a 9.82 si me explico ¿qué es lo que si? si como un poquito más de claridad sería como algo así tú tienes el planeta tierra acá hay una escala de longitud hay una escala de longitud donde la gravedad es constante y acá la gravedad comienza a variar pero tú puedes considerar por ejemplo que la gravedad es constante en este régimen espacial de acá lo mismo tú podrías considerar por ejemplo que el experimento de Stern-Garlach este campo magnético está orientado en Z en esta escala de longitud de acá que es una escala de longitud que por ejemplo si tú defines esa escala de longitud en términos del db de Z cristian entonces te va a producir un db de Z de 10 tesla por centímetro que va a ser una energía considerablemente más grande que otras escalas de energía del problema y por acá ya muy por fuera de las escalas características entonces aquí ya tendrías tú las líneas de rotación del campo magnético Philip Anderson decía que es posiblemente el físico de la materia condensada más importante que ha existido Philip Anderson decía Christian que la física es toda una cuestión de escalas características cierto tú tienes razón o sea este campo magnético de acá o por lo menos estas líneas de campo que yo tengo acá van a tener otras componentes y esto y esto no y esto no tiene que ver absolutamente nada con la precisión de Tomás porque si no no tendría en ese sentido Christian no tendría ningún sentido que yo dijera por ejemplo y esto es común en los libros tú encontrar b igual a b sub cero en ac o por ejemplo qué significaría esto para ti si ya te dicen en un libro eso para ti eso qué significa solamente solamente tendría una componente el campo ¿no? eso si eso lo que significa es que en esta región de acá Christian sí que la divergencia del campo no no es cero pero recuerda que la divergencia Christian es un concepto geométrico global ¿cierto? es decir ¿por qué la divergencia cero? vamos a hacer este experimento tú y yo vamos a colocar este imán acá norte sur ¿cierto? entonces las líneas de campo van así ¿cómo hago yo por ejemplo para saber que la divergencia es cero? es decir otra forma de yo decir que la divergencia de B es cero es yo decir que la integral doble sobre S cerrada de B punto diferencial de superficie es cero ¿estamos de acuerdo Christian o no? sí sí bueno muy bien entonces para eso yo puedo hacer acá una superficie una superficie naturalmente cerrada y las líneas de campo que entran por acá son las líneas de campo que salen por acá ¿qué es lo que viene a significar eso? pues Christian que para tú poder ver el fenómeno de la divergencia lo tienes que ver de manera global o sea tú no puedes mirar la divergencia localmente ¿cierto? tú tienes que ver para la divergencia de dónde vienen las líneas y hacia dónde van ¿sí o no? eso es un concepto fundamental de la teoría clásica de los campos muy importante en la teoría clásica de los campos tanto la divergencia como el rotacional son conceptos que requieren que tú no mires localmente la divergencia la divergencia no es un operador local es un operador global y el rotacional requiere que tú no mires localmente tampoco el rotacional ¿cierto? tienes que mirar el rotacional Christian el rotor de un campo vectorial también lo tienes que mirar de esta forma tienes que saber si es una trayectoria cerrada si es una trayectoria abierta etcétera etcétera ¿cierto? y el teorema de Stokes debes recordar bien que el teorema de Stokes está asociado con una superficie abierta o sea que tienes que mirarlo globalmente yo creo también en relación a las escalas características Christian que sería bueno que ustedes se le pegaran una leidita a este paper que se llama More is Different en estos días me encontré un contrapaper que me había enviado Pedro de Leo Kadenoff a More is Different eso sería voy a leerme ese paper que me envió Pedro a ver digamos si se puede levantar si hay alguna controversia interesante bueno Christian ¿qué te parece la explicación? ¿vamos por buen camino o no? sí, sí ya con eso me aclaramos la duda muy bien entonces acá tenemos podemos ver una estructura perfectamente clara esta es una estructura perfectamente clara de una forma muy clara de la estructura fundamental de la mecánica cuántica ¿sí o no? entonces yo diría lo siguiente para yo hablar mecánica cuántica if I want to speak quantum mechanics yo necesito entender a partir de un espacio de vectores cómo se produce una matriz y otros vectores cómo se pueden expresar como una combinación lineal de esos vectores ¿cierto? muy bien entonces los espacios vectoriales voy a tratar a R2 aquí rápidamente los espacios vectoriales son simplemente una estructura matemática en donde tenemos una base ¿cierto? tenemos una base base que típicamente es ortonormal la llamo W y en este caso la base va a ser el vector AX y el vector AY lo que esto significa en cristiano es que una combinación lineal entre AX y AY es un vector V que también pertenece al espacio vectorial V mayúscula ¿cierto? toda combinación lineal de la base pertenece a V y el hecho de que la base sea ortonormal implica que su producto punto es delta IJ donde delta IJ es 1 cuando es igual a J0 cuando es diferente en mecánica cuántica se hace perentorio determinar una forma para evaluar estas constantes de superposición ¿cierto? es muy importante evaluar esas constantes de superposición supremamente importante ¿qué es lo que nosotros tenemos ahí? lo que nosotros tenemos acá es que esas constantes de superposición si yo saco el producto punto de este vector V a ver V producto punto con AX me va a quedar igual esto me queda BX AX punto AX más BY AX punto AY pero el producto punto entre bases diferentes es cero ¿cierto? muy bien o sea que si yo divido por ejemplo este término de acá entre AX punto AX me queda que la constante VX es el producto punto entre el vector y AX dividido el producto punto de AX consigo mismo y esto es lo que yo tengo acá esto es lo que se llama una proyección lo mismo para la constante BY la idea es que nosotros utilicemos esta misma lógica que yo tengo acá pero con los kits eso eso hace parte fundamental esto hace una parte fundamental de la estructura formal de la mecánica cuántica ahora como yo se los he venido explicando la información en un estado está codificada en su norma por lo tanto cuando nosotros utilicemos algún espacio de vectores para representar un experimento debemos de garantizar que es un espacio normal son espacios normados listo un segundo bueno muy bien esta es la norma en R2 listo podemos cambiar de base anteriormente en la diapositiva anterior nosotros teníamos una base AX que era 1 0 y teníamos AY que era 0 1 pues acá lo que queremos es expresar nuestro vector en términos de una nueva base como con estas ecuaciones de transformación VX es igual a la magnitud de V por coseno de teta y VY es igual a la magnitud de V por el seno de teta por lo tanto yo voy a transformar mis parámetros de VX a VY los transformo a V coma teta listo y mi nueva base observen bien mi nueva base es una superposición de la base anterior la nueva base AR es coseno de teta en AX más seno de teta en AY y A teta es menos seno de teta en AX más coseno de teta en AY y me queda de esta forma muy parecida a la matriz de rotación que escribimos en la clase del día martes listo esto se llama una transformación de cambio de base change of basis transformation listo muy bien y esta nueva base cumple con el criterio de que es ortonormal como hago yo para determinar eso porque AR punto a teta reemplazo en términos de la base original cierto y me da cero cierto y puedo demostrar que AR punto AR es igual a teta punto a teta es coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta que es uno o sea que esto es orthonormal base muy bien preguntas hasta ahí listo entonces observen por ejemplo lo siguiente yo tengo en este experimento de Stern Garlock tengo spin up en zeta y spin up y spin down en zeta yo los podría escoger como base cierto y si yo escojo spin up y spin down como base yo podría decir por ejemplo que una nueva base que sea spin up en x puede ser uno sobre la raíz de dos spin up en zeta más uno sobre la raíz de dos spin down en zeta ven y puedo hallar una transformación de cambio de base entre up en x down en x y up en z down en z eso es algo que vamos a hacer mañana vamos a trabajar ese tipo de transformación de cambio de base muy bien bueno entonces vamos a hacer algunos ejemplos esto como esto es más o menos como un tutorial para aprender a hablar cierto podríamos inclusive anunciar esto en la radio de esta forma si es usted de una persona que se considera un gago para mecánica cuántica matricules en este curso aprenda a hablar en cuatro horas you will learn how to speak quantum mechanics cierto entonces eso es lo que estamos haciendo estamos aprendiendo a hablar quantum mechanics una parte fundamental para yo aprender a hablar quantum mechanics es esencialmente yo necesito aprender o yo necesito profundizar en qué es lo que se hace una matriz sobre un vector por eso esta diapositiva de acá se llama matrix vector operations observen una cosa una matriz la multiplicación de una matriz por ejemplo z por un vector u me puede dar un vector v lo que yo estoy haciendo acá es que estoy diciendo que la matriz z me está transformando a u en otra cosa en mecánica cuántica nosotros debemos de ver el producto de matriz por vector como una transformación por ejemplo que hace según lo que nosotros los que están en el curso de dinámica conmigo el la matriz u de t coma t cero actuando sobre el que es de si en t cero lo que hace es que transforma este que en otra cosa lo evoluciona en el tiempo él recibe por ejemplo este fulereno que tengo acá lo recibe a los dos segundos y me dice que este fulereno después de cinco segundos o sea a los siete segundos va a estar deformado así eso es lo que hace esa matriz esa matriz que nos llama operador evolución temporal vamos a hacer los ejemplos más sencillos de la mecánica cuántica por ejemplo esta matriz uno cero cero uno que es la matriz identidad cuando actúa sobre este vector AB me devuelve el vector AB por eso se llama la operación identidad es decir el uno actuando sobre el ket de A es simplemente el ket de A operación de rotación listo que hago yo con la operación de rotación observen esta operación yo puedo definir la matriz R de teta como coseno de teta seno de teta menos seno de teta coseno de teta la actúo sobre el vector V y esto me va a dar A coseno de teta más B seno de teta y menos a seno de teta más B coseno de teta lo que hace esa matriz R sobre U es que lo rota ahora que pasaría si nosotros rotamos en pi medios si nosotros rotamos en pi medios observen lo siguiente yo tengo por ejemplo este plano cartesiano acá y originalmente tengo un vector tengo este vector acá que es A B yo lo puedo rotar 90 grados si yo esto lo roto 90 grados quedaría como un vector así vamos a ver qué pasa coseno de pi medios es 0 seno de pi medios es 1 seno de menos pi medios es menos 1 y coseno de pi medios es 0 o sea que esto queda B menos A o sea que este punto de acá ahora sería B menos A estoy transformando mi vector de forma tal que yo cambio la componente antes la que era componente Y ahora es en componente X y antes la que era componente X ahora es la componente Y pero con un signo menos eso es lo que hacía por ejemplo un segundo chicos que creo que mi gatico está haciendo daños por ahí en la cocina no me demoro esto es lo que haría esa matriz de rotación con teta igual a pi medios en alguna otra oportunidad de pronto por allá en enero vamos a hacer una segunda versión de esta serie de charlas sobre Do You Speak Quantum Mechanics yo las quiero popularizar del todo no hay nadie que haya escrito algo en YouTube o en Google que sea Do You Speak Quantum Mechanics yo quiero ser el pionero con Do You Speak Quantum Mechanics y el segundo paso para no hablar mecánica cuántica es momento angular el momento angular es el generador de rotaciones en el espacio de gira ¿cierto? de hecho las matrices de rotación tienen que ver mucho con el momento angular sería interesante uno saber qué hace una matriz de momento angular donde yo se le aplico un estado ¿cierto? esta simplemente es un ejemplo sencillo una matriz de rotación sobre un estado esta es una matriz identidad sobre un estado las operaciones en mecánica cuántica se reducen tengo una matriz que le hace a este estado ¿cierto? tengo una matriz que le hace a este estado por ejemplo en computación cuántica la matriz de Hadamard ¿cierto? las compuertas cuánticas son transformaciones sobre estado eso es una compuerta cuántica muy bien venga yo me comí acá el ejemplo 3 ¿o qué? ah no es que el ejemplo 3 es con teta igual a pi medios ejemplo 4 operaciones operaciones unitarias y unimodulares por ejemplo la matriz R como nosotros vimos en el curso en estos días se llama unitaria porque yo primero roto teta ojo yo primero roto teta y después roto menos teta y vuelvo al punto donde arranqué ¿cómo hago yo para saber eso? porque resulta que R transpuesta de teta no es otra cosa que R de menos teta ustedes pueden verificar eso perfectamente bien ¿cierto? entonces por ejemplo yo tengo acá R de teta esto es coseno de teta menos seno de teta seno de teta coseno de teta ¿cuánto es R de menos teta? coseno de menos teta es coseno de teta porque es una función par menos seno de teta es menos seno de menos teta es seno de teta porque es una función impar seno de menos teta es menos seno de teta Y coseno de menos teta es coseno de teta. Ve ahí está. Y esto es lo mismo que R transpuesta de teta. Estas matrices donde R de teta, R transpuesta de teta es igual a R de menos teta, se llaman matrices unitarias. Porque son operaciones unitarias. Vamos a ver si es una operación unitaria o no. Yo primero aplico R de teta sobre mi estado AB. Y después aplico R de menos teta o R transpuesta. Yo multiplico estas dos matrices y me da una matriz cuyas componentes son coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, cero. Cero y coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Actuando sobre este vector. Esto me da la matriz identidad. Y la matriz identidad actuando sobre AB es el mismo AB. ¿Cierto? Entonces, nosotros de alguna forma nos podemos convencer de lo siguiente. Una matriz es un objeto definido en un espacio de vectores de forma tal que transforma un vector en otro vector. Así es como yo puedo ver una matriz. Vamos a ver ahora otro tipo de operaciones matriciales que son muy importantes dentro de la estructura de la mecánica cuántica, que es aumentar o disminuir el valor de un autovalor. Les voy a colocar este ejemplo de esta manera. Pónganme atención. Resulta que yo puedo tener un operador S más actuando sobre spin down en Z. ¿Qué hace ese operador S más? Ese operador S más aumenta el valor del spin de mi partícula en uno. Si mi partícula, su spin era menos h barra medios, después de yo operar con S más, ahora queda como h barra medios. Por lo tanto, el spin de la partícula ha cambiado en una unidad. Ha cambiado en h barra. O sea que esto yo lo escribo como h barra por up en Z. Esto es una operación de aumento. Y aquí en inglés la escribimos como rising operation. Listo. Vamos a escribir una operación de lowering. ¿Cómo sería lowering? Lowering sería si yo aplico S menos sobre up en Z. Esto sería igual a h barra por spin down en Z. Esto sería lowering operation. Estos operadores tienen que estar representados de una forma matricial particular para poder que sean rising y lowering operators. Como en el oscilador armónico, yo aumento la energía de la excitación de mi oscilador o la disminuyo. Con estos mismos operadores, observen una cosa. Si ustedes definieran up en Z. Ustedes definen aquí up en Z como 1, 0. Y down en Z como 0, 1. Observen que esta matriz de acá convierte a 0, 1 en 1, 0. O sea que está aumentando el valor de su momento angular spin. Y esta matriz de acá convierte a 1, 0 en 0, 1. O sea que está disminuyendo el valor de su momento angular spin. Este es otro ejemplo de transformaciones sobre un estado. Eso es lo que hace un operador. Está transformando un estado. Muy bien. Para terminar, vamos a hablar un poco de los espacios funcionales. Listo. 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 Este sería el tema de mañana. Interesante el tema de mañana. Vamos a poner en práctica nuestro lenguaje. ¿Cierto? Muy bien. Entonces. Espacios funcionales. Vamos a definir espacios funcionales. Los espacios funcionales se parecen en algo a los espacios vectoriales. Porque los espacios funcionales lo que hacen es que me permiten expresar una función o representar una función como la superposición de una base. Ustedes pueden ver acá que en el caso de las series de Fourier, yo tengo esta base para la serie de Fourier. Esto es un conjunto de funciones base. Y si estas funciones base. Si estas funciones base. Y si estas funciones base. Un segundo. Las combino linealmente. Hago una combinación lineal de esas funciones base. Observen que esto sería como. Esto sería acá. Como si yo tuviera este coeficiente a sub cero. ¿Cierto? O a sub cero medios de hecho por el uno. O sea que aquí está esta función base que es el uno. Aquí está todo el conjunto de cosenos y todo el conjunto de senos. Esa superposición de funciones base. Me permite representar una función en un espacio funcional. Listo. Muy bien. Entonces así voy a definir. Vamos a definir espacio funcional. Definimos espacio funcional. De esta manera. Un espacio funcional. Es una estructura que. Es generada por un conjunto de funciones base W. De la forma por ejemplo. Phi uno de cita. Phi dos de cita. Hasta phi n de cita. De forma tal. Que cualquier función. En el espacio funcional. Puede ser representada como una superposición. De las funciones base. De esta forma que ustedes ven acá. La forma. De esta forma. Listo. Ahora. ¿Qué es lo que hay que determinar? Lo que hay que determinar. es una forma para hallar estas constantes gamma 1, gamma 2, gamma n y seleccionar una base ¿qué base vamos a seleccionar? digamos, eso es lo realmente importante listo, muy bien entonces si yo me devuelvo cuando estábamos discutiendo los espacios vectoriales recuerden que había una forma para yo determinar la constante de superposición que era el producto punto entre el vector y la base, dividido el producto punto de la base con la base de esta misma forma obviamente hay una hay una metodología matemática para yo hacer esto, digamos menos de una forma menos chambona que es simplemente una analogía con un espacio de vectores, hay una forma de hacer esto pero lo que nosotros hacemos acá para determinar la constante gamma m es que decimos que este será el producto interior recuerden lo que yo les he enseñado el producto punto es una forma particular para yo proyectar un vector sobre otro en espacios euclidios los espacios euclidios se llama producto interior este es el producto interior entre la función a representar y la base dividido el producto interior entre la base con la base y yo estos productos interiores los puedo representar mediante integrales de esta forma es decir estos productos interiores son válidos en el intervalo cita 1 menor o igual que cita menor o igual que cita 2 este es el intervalo de válido ¿Ves? y acá les estamos diciendo donde el producto interior entre f de cita y g de cita es la integral entre cita 1 y cita 2 de f asterisco de cita g de cita de cita esto se conoce como el producto interior en un espacio funcional de la misma forma entonces nosotros podemos hallar el coeficiente a sub cero el coeficiente a sub m el coeficiente b sub m para las series de Fourier y si yo considero una onda cuadrada una onda cuadrada impar o sea una onda de esta forma entonces yo puedo representar su serie de Fourier como es una onda cuadrada impar como la suma de armónicos impares ¿cierto? donde acá podemos ver que el coeficiente de Fourier bm se puede evaluar usando estas integrales que aparecen en pantalla y el coeficiente de Fourier que acompaña las funciones impares es 4 sobre m por pi donde m m es m es impar y obviamente los coeficientes asociados con las bases pares son cero porque estoy representando una función como una función impar listo esta es la gráfica para cuando yo utilizo una sola base la superposición de dos bases la superposición de tres bases la superposición de cuatro bases y como ustedes podrán ver en la medida que yo utilice más bases mi aproximación a la función en su representación funciona va a ser mejor listo bueno muy bien y esta ya sería con esto cerramos el día de hoy vamos a hablar de los espacios duales ¿cierto? entonces ya vimos cuál es la relación que hay entre los espacios de vectores y los espacios de funciones en términos de la base la representación de la función la superposición la determinación de los coeficientes de expansión ¿cierto? vamos a mirar por qué es importante hablar de un espacio dual ¿cierto? ya después de la charla de hoy chicos yo les podría garantizar que ustedes pueden ustedes podrían decir sin temor a equivocarse en que ustedes hablan mecánica quantum you guys speak quantum mechanics ¿cierto? ¿cierto? espacios duales vamos a considerar un espacio W un espacio W que es R3 que está generado por la siguiente base R3 entonces está generado por AX AY y AZ listo son estas tres bases las que generan este espacio de vectores ¿eso qué significa? eso significa que la superposición de estas bases me permite representar cualquier vector en R3 ¿listo? muy bien este es el espacio vectorial W ahora voy a considerar un espacio vectorial dual noten muy bien esto el espacio vectorial dual que yo lo defino acá como W ¿cierto? es un espacio dual a W ¿eso qué significa? primero que todo que la base de este espacio es una base representada en términos de vectores fila no vectores columnas sino vectores fila ¿cierto? y así como en el espacio vectorial en el espacio vectorial dual yo puedo representar yo podría representar cualquier vector como una superposición de la base del espacio dual ¿listo? una cosa muy importante que en mecánica cuántica nosotros tenemos que asumir eso hay que asumirlo eso hay que asumirlo es muy importante es que en mecánica cuántica los espacios de vectores como vamos a ver el día de mañana pueden y serán complejos si ustedes escogen por ejemplo spin up en dirección y como una base esto es uno sobre la raíz de dos y sobre la raíz de dos ¿cierto? y spin down en dirección y entonces uno sobre la raíz de dos menos y sobre la raíz de dos son vectores complejos el dual de un vector complejo no solamente hay que transformarlo en pila sino que hay que sacarle el complejo conjugado ¿si o no? muy bien entonces tienen que tener cuidado porque estos espacios de vectores son reales ¿listo? muy bien ahora vamos a jugar un poco con espacios de vectores que no sean reales ¿qué pasa por ejemplo si yo tengo una base voy a tener esta base acá tengo una basecita que es compleja observen que todos estos vectores son ortonormales entre sí esta es una base ortonormal ¿cierto? listo muy bien miren una cosa si ustedes cogen y multiplican uno sobre raíz de dos por uno sobre raíz de dos es un medio y sobre raíz de dos por menos y sobre raíz de dos ¿cierto? un segundo yo miren una cosa este por este cero 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 esto da cero este con este da cero menos i por i sería uno eso significa que ah no porque es con el espacio dual no estaba bien así bueno entonces un vector cualquiera un vector cualquiera lo puedo representar como la superposición de esta base en R3 ahora vamos a mirar cuál es la base dual listo ¿cuál sería la base dual? la base dual entonces quedaría así BX si es el dual de AX es un vector fila pero donde hay un complejo donde hay un número un número complejo le sacamos el complejo conjugado o sea aquí que hay i sobre raíz de dos aquí pasa como menos i sobre raíz de dos ¿listo? BY pasaría en forma de fila como uno sobre raíz de dos i sobre raíz de dos y cero y BZ pasaría como es un real cero cero uno y en el espacio dual cualquier vector se puede representar como la superposición de la base dual y aquí es ya donde uno dice listo entonces ahora en este caso por favor noten que los espacios vectoriales W y W barra que sería el dual son complejos ¿listo? muy bien ahora si es donde vamos a definir formalmente con esto ya vamos acabando si con esto esta es la última diapositiva aquí es donde vamos a definir formalmente cómo se hace un producto interior ¿listo? el producto interior se hace así entonces el producto interior es la proyección de una base sobre otra base dice acá vamos a definir un vector en un espacio vectorial W y un vector V en un espacio dual W barra entonces tenemos a U y tenemos a V uno está definido en un espacio y en el otro está definido en el espacio dual ¿cierto? muy bien el producto interior ojo el producto interior entre V y U lo voy a escribir así y me va a quedar como V barra por U ¿cierto? por eso es que en el caso de las funciones ya más o menos nos podemos entender cuando yo defino el producto interior en el caso de las funciones me queda aquí F asterisco por G ¿cierto? porque F asterisco es el conjunto de funciones en un espacio funcional dual al espacio funcional donde está representado F en el total está representado es F complejo F asterisco ¿sí o no? muy bien el producto punto ¿cómo quedaría? el producto interior entonces el producto interior quedaría así quedaría VX asterisco por VX VX AX pero vean que VX es un vector ¿qué? es un vector pila y AX es un vector columna esto es consistente para que esto sea un número porque el producto de fila por columna es un número lo mismo acá V asterisco Y por UY por fila por columna V asterisco Z por UZ por fila por columna esto me va a dar acá ¿quién? esto me da un medio más un medio más cero da uno esto es un medio más un medio más cero da uno por lo tanto así obtenemos nosotros el resultado clásico y convencional según nuestra lógica para el producto punto que nos han enseñado toda la vida lo que pasa es que ahora ya somos constantes que el producto punto se construye con espacios duales es la proyección del vector en un espacio sobre el dual entonces por ejemplo si yo quisiera el producto interior entre el KET alfa y el KET beta el KET beta y el KET beta es un estado representado como una columna en un espacio de vectores y existe un espacio dual donde está el BRA ¿sí o no? a partir de aquí entonces ya nosotros vamos a utilizar el conocimiento adquirido para representar las medidas sobre un spin un medio vean acá por ejemplo esta sería una transformación de cambio de base ¿sí ven? listo y aquí para poder hallar estos productos interiores observen que necesito poder definir tanto mis KET en el espacio vectorial como mis BRAS en el espacio vectorial dual ¿cierto? si no no podría hacer esta operación acá y ya a partir de acá comenzamos a trabajar con el operador de estado y con coherencia cuántica ¿cómo es la semántica? ¿cómo es la escritura? ¿cómo es el código de la mecánica cuántica para hablar del operador de estado? eso es lo que vamos a hacer listo esto es todo por hoy en esta entrega de Do You Speak Quantum Mechanics entonces espero que para las personas que ya vieron mecánica cuántica esto haya sido ilustrador ¿cierto? entonces porque así es como se debe comenzar un curso en mecánica cuántica primero antes que todo uno define el lenguaje como si estuviéramos haciendo un negocio hay que definir un contrato el contrato que nos permite definir los términos con los que nos vamos a comunicar listo ¿qué es lo que nos vamos a hacer los que nos vamos a hacer